Ya me han dicho que soy Buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me he clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Solo el cero a la izquierda no me ve Oh, 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 oh No me asustan los misiles ni las balas Que te agarro medio alas de metal Por lo libre sobrevuelo las granadas Por el suelo no me asustan los camas Ya no soy loco, estoy de fiel y bien alerta Sabes que no hay tierra, no me ves Que te agarro medio alas de metal 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 Que te agarro medio alas de metal